En el Parque Nacional Marino Ballena, en el Cantón de Oso, se están llevando a cabo una serie de acciones para hacer esta área protegida accesible. Por medio de Costa Rica, por siempre, se concreta un proyecto de un sendero climático cercano a la conocida cola de la ballena, que contempla una serie de rampas elevadas y otras obras que permitirán a las personas con discapacidad observar esta belleza natural. Sumado a ello, se trabaja en hacer accesible el ingreso principal. Los procesos dentro del cual participa el parque, con proyectos de Costa Rica por siempre, para la pasión del cambio climático, y esto ha establecido un sendero climático en el sector cercano a la cola, que estará implementando además una serie de rampas y plataformas que permiten a los visitantes poder observar de una forma elevada las bellezas y las naturalezas del parque. Como todos lo han explicado bien, el Parque Nacional Marino Ballena está comprometido en la necesidad de crear que sea un área silvestre y utilidad accesible, y como parte de eso es que hemos estado trabajando muy de la mano con la municipalidad y con una pista para poder generar esta accesibilidad a todos los que están recientes y a todos los visitantes que visitan este hermoso parque. Este fue uno de los temas que se trataron en la gira que se realiza como parte de la iniciativa Osa Sensorial. La diputada Catalina Montero, de la Comisión de Accesibilidad de la Asamblea Legislativa, funcionarios del CONACDIS y de otras instituciones, forman parte de este recorrido. Ahora es fundamental la articulación intra e interinstitucional para desarrollar una estrategia de turismo accesible en la región pública. En este sentido, lo que se ha tratado es de hacer encadenamientos de los diferentes servicios y proyectos turísticos de tanto el Cantón de Osa como de la península, y en estos tres días se logra también un acompañamiento que es fundamental de la parte política. En este caso específico, de la diputada Catalina Montero, presidenta de la Comisión de Accesibilidad en la Asamblea Legislativa. Ya que hay acciones que aunque las desarrollemos en lo local, y haya la participación y el deseo de las instituciones a nivel local, es fundamental mover otras acciones a nivel nacional. Osa Sensorial es un proyecto para beneficiar a las personas con discapacidad, para que puedan disfrutar de los atractivos que se tienen en el Cantón. El interés nuestro es utilizar las riquezas de la biodiversidad de la península de Osa para generar lo que sería una intervención biopsicosocial dentro de la población con discapacidad. Pero además de eso se nos va abriendo el abanico y nos damos cuenta que ese proyecto se abre hacia temas como ecoturismo accesible y turismo de bienestar. Esos proyectos pueden beneficiar a la población con discapacidad local, puede traer turismo tanto nacional como turismo internacional a la península, turismo de población con discapacidad y turismo de población, por ejemplo, adultos mayores y otras poblaciones, porque Osa Sensorial es un programa que trabaja en el bienestar integral del ser humano. Los promotores consideran necesario el apoyo de una figura legal que dé el apoyo a todo lo que están gestionando. Debido a todo el crecimiento que ha tenido y lo que se ha logrado alcanzar a través de este tiempo, nos hemos dado cuenta que al abrirse tanto ese abanico es importante que nosotros podamos ya apoyarnos en una figura legal, en una figura que dé apoyo a las áreas de investigación, educación, turismo accesible, ecoturismo accesible, bienestar y capacitaciones a empresarios, por ejemplo, a los dueños de proyectos turísticos y a otras personas de las comunidades, inclusive a las propias asociaciones de desarrollo comunal. La gira continúa este miércoles con una reunión en las instalaciones del Minae en Puerto Jiménez.